Aunque parezca difícil Aunque parezca imposible Todo trabaja pal bien De los que pueden en mí Dios confiar Aunque parezca difícil Aunque parezca imposible Todo trabaja pal bien De los que pueden en mí Dios confiar Estoy parado en la roca La piedra incomovible Lo confieso con mi boca Mi Dios es de lo imposible Y aunque mis ojos no vean Le adoraré en la prueba Y aunque a mí ya no me crean No hay nada que me mueva Yo sé que tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer Solamente quieres que yo te pueda creer Y confiar en todo momento Porque de ti viene todo el aliento Soplo de vida para los que están muriendo Agua de vida para los sedientos Y pan de vida para los hambrientos En tu presencia ya no hay sufrimiento Let's go, tú terminas lo que empiezas Me va surgiendo de pieza la cabeza Acomodando mi vida pieza por pieza Ya tienes servido todo en la mesa Promesas hay para los que tienen fe Aunque difícil sea en ti confiaré Aunque difícil sea en ti confiaré Y también esperaré Let's go, si tú estás con nosotros No hay quien contra nosotros Si tú estás con nosotros Lo imposible se vuelve posible Aunque parezca difícil Aunque parezca imposible Todo trabaja pa'l bien De los que pueden en mí Dios confiar Aunque parezca difícil Aunque parezca imposible Todo trabaja pa'l bien De los que pueden en mí Dios confiar Tu palabra nunca miente No debo pensar con mi mente Tampoco me puedo dejar llevar Por lo que diga la gente Pelearé contra corriente Con tu palabra en mis dientes Pelearé contra corriente Yo seré el sobreviviente Tu fe me da la victoria Tus milagros marcan la historia Es imposible yo negarte Aunque borré en toda la historia Tú eres real yo lo sé Tú eres real Emanuel Y si no fuera por usted Jamás podría vencer Let's go, si tú estás con nosotros No hay quien contra nosotros Si tú estás con nosotros Lo imposible se vuelve posible Aunque parezca difícil Aunque parezca imposible Todo trabaja pa'l bien De los que pueden en mí Dios confiar Aunque parezca difícil Aunque parezca imposible Todo trabaja pa'l bien Solo tú Dios Puedes hacer lo imposible Pienso Tú sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carlito! ¡Ya sube la camioneta! ¡Ya nos vamos! Estoy parado en la roca, la piedra inconmovible, lo confieso conmigo. A todavía me acuerdo cuando el doctor me dio un diagnóstico de Carlitos, de su corazón, y empezamos a acudir a Dios, y lo imposible fue posible, Jesús sanó su corazón, que Dios me lo bendiga.